Bien, vamos a iniciar el problema. Bueno. Así que estamos resolviendo para poder encontrar una ecuación que nos permita resolver este problema por el método de prueba de cantero y error. Al día de ayer yo les enseñé a ustedes eliminando el volumen específico para facilitar porque son valores muy despreciables, de cero, cero, cero. O sea, si bien hay imágenes de error que se cometen, pero no son tan apreciables. Bien, entonces, de aquí estamos despegando esta fórmula, ¿ya? Y vamos a obtener una ecuación en la cual vamos a asumir valores en función a valores próximos que tenemos en la tabla de en la tabla termodinámica. ¿Listo? Bien, ¿qué valor conocemos acá? Este, ¿ya? Este valor V2, que es este. Bien, ¿ya? Entonces, este valor V2, que tenemos como dato de... ¿Ya? Entonces, este valor es 0.6083. Bien, entonces, esto, vamos a ver, tendría a ser 0.5 por V2, que es el valor V2, que es el valor V2. igual a este valor V2. Bien, acá... Bien, acá... Sería... Esto sería 1, ya, menos esto de acá. Se pasa a sumar. Bien, tenemos este valor. Y aquí tenemos entre otros. Entonces, esto sería más... Y... Y... Y tenemos esta igualdad. Bien. Entonces, como ustedes pueden apreciar acá, tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas. Bien, esta es nuestra ecuación que tiene dos incógnitas. No conocemos esto de acá. Ni conocemos esto de acá. ¿Ya? Entonces, eh... Nosotros... Tendríamos que considerar una temperatura inferior a esta de acá. ¿Ya? Tenemos una temperatura T2 que encontrar. No conocemos esta temperatura. Me decía, es una temperatura T2 que para nosotros es incógnita. Y tenemos estas incógnitas. Entonces, eh... El día de ayer, yo les dije de que este valor generalmente se considera despreciable. Pero... Voy a hallar este B sub Eje. A ver, vamos a ver un ratito. ¿Ya? Podría servirnos como primera aproximación. ¿Ya? Bien. Fíjense, el día de ayer considera despreciable en B sub F. ¿Por qué? Porque son valores próximos a 0. ¿Ya? Y... Mmm... Y aquí está... Aquí está, acá es a la inversa. ¿Ya? Este B sub O es 0.80. Este B sub O es este valor. Y este valor... Acá B sub O es el encógnita. Bien. Entonces B sub O pasaría acá. ¿Ya? Y... El 0.5 pasaría a dividir a este valor. Bien. ¿Y qué me permite determinar un valor de 1.200... 1,217 metros cúmicos? ¿Ya? Eh... ¿Qué sería... ¿Qué sería? El valor... Me serviría como... Ingeniero... ¿Sí? Antes de que lo corte, el 0.683 del B sub 2. Eso viene de tablas, ¿verdad? Es lo que hemos encontrado en el estado inicial del... Lo primero que voy a empezar a preguntarles, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Está todo en caos. A esa temperatura, ¿no? Sí. Eso. Está bien. Sí, eso lo vamos a hacer. Sí, sí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? Entonces, fíjense acá, yo ya les dije, podemos considerar despreciable. ¿Y será que está bien mi razonamiento? Entonces, ustedes se fijan en la figura, ¿ya? Acá en la mitad es 0.6. Lo multipliquemos por 2, daría 1.tanto. Entonces, quiere decir que sí. No, no le estoy pelando. ¿Ya? Hay una temperatura menor, pero el volumen específico, ya, en la fase de vapor es mayor. Entonces, me sirve como primera aproximación a este valor, ¿ya? Para procurar ser más exacto, ¿ya? Entonces, me voy a la tabla termodinámica y busco en B sub G para vapor saturado, volumen de vapor saturado, un valor que se aproxime a 1.217. Entonces, en esta tabla, ya, me vengo acá. Estamos hablando de temperaturas menores a 133. Entonces, me voy por acá. Menores a 133, podemos considerar desde aquí, era el 90, ¿ya? Bien, este es B sub F y este es B sub E. ¿Está claro? Nos vamos acá arriba. Para que ustedes se den cuenta, este es B sub F y este es B sub F. Nosotros hemos calculado un valor aproximado, considerando despreciable, el B sub F, porque les decía, es un valor muy insignificante, cero, cero. Entonces, hemos encontrado un valor de 1.26. Acá, a 100, tenemos 1.6. Nosotros, eliminando el cero en esta ecuación, el B sub F, tenemos 1.217. Entonces, me voy en la tercera columna de acá, con la cuarta, por decir, y esta primera, seguro que es de la cuarta. Me vengo acá. Y veamos. Aquí tengo 1.2102 y acá tengo 1.41. Y en un ratito, vamos a, para que ustedes lo puedan visualizar, que lo que estoy haciendo. Estoy buscando, ya, donde tenemos un valor próximo a este de acá, en la parla. Bien, tenemos esto. Este se aproxima. Y me dejaría de estar interpolando, ya, porque fíjense, tenemos 1.2102 y acá tenemos 1.2107. Ya, no cometo error alguno. O también, me puedo ir a la otra tabla, que es presión de su temperatura, para ver si por ahí hay uno que se aproxima más que ese otro. Entonces, acá, no, acá no tenemos, es la de arriba, ya. Aquí, aquí tenemos 1.155 y aquí sería un problema para interpolar. Entonces, podemos considerar de que, ya, con este valor acá en tabla, podría elegir de que la temperatura, ya, es de 110 grados Celsius. Este, con, con, para este volumen de vapor saturado. Ya, entonces, estamos determinando acá, mediante tabla, ojo. Y, por eso les digo que no se hagan manejar la tabla, está bien. Y, tenemos entonces que esta temperatura, T sub 2, que es incógnita, ya, es igual entonces a 110 grados Celsius. Listo, de tabla. Ingeniero, eso lo consideramos el inferior o el mayor, porque ahí, ¿no? Va. O sea, fíjense, en el sistema, al enfriar, se condensa, se enfría. Y se condensa la mitad de lo que había en fase de vapor, que aquí hemos dicho. Entonces, aquí tenemos, no conocemos cuál es la presión 2, ni cuál es la temperatura en el estado final, que es P sub 2, ya. No conocemos. Lo único que conocemos acá, es de que la calidad del vapor, X, ya, X2, es 0,5, nada más. ¿Listo? Esa es la calidad del vapor. No conocemos más nada. Pero, sabemos de que partimos de una presión mayor a esta temperatura, al enfriarse, quiere decir que esta temperatura, T sub 2, es menor a E. Y, además de eso, de que, como es un proceso isotérmico, o por si es un proceso isométrico, en que el volumen de recipiente no cambia, entonces, hacer isométrico, o isocórico, ya, tenemos de que, lo que hay es eliminación del calor del sistema hacia el medio. ¿Listo? Es decir, de que acá, ¿qué es lo que hubo? Lo que hubo es un enfriamiento, ya. Entonces, hubo un enfriamiento. Vamos a llevar esto. Hay pérdida de calor, ya. Hay pérdida de calor del sistema. Es por eso que se enfría, ya. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? Si ustedes van a un libro de termodinámica, no explica este cobranteamiento, que es, ni verlo. Ahí, ustedes tienen que hacer es imaginarse qué es lo que pasó. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a asumir que este sistema, para que se condense, ya, que estaba esta temperatura y esta presión, tiene que haber pérdida de calor. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ya? Sí, sí, en general. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí, ustedes tienen que empezar a, ya, a relacionar cosas de lo que pasa en un sistema termodinámico, y es lo que relacionar con cosas de la vida cotidiana. ¿Ya? Si no, no empieza a razonar de esa forma, es muy difícil a nivel de termodinámica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, fíjense, estamos resolviendo este problema relacionando lo que puede pasar en un sistema real con el uso de las tablas. ¿Ya? Entonces, acá, hemos empleado esta ecuación muy fundamental, que es la de líquido, o la de calidad, por decir, expresada en función de los volúmenes específicos. Pero, también, si ustedes quieren, pueden expresar en función de las entalpías. ¿Ya? De las entalpías. Porque después digan, no, que usted no nos enseñó. También se puede usar. Como también, pues, pueden, eh, bien, las entalpías, las entropías. ¿Listo? Que están en los valores tabulados para el vapor, para el vapor en las tablas termodinámicas. ¿Ya? Vapor líquido saturado, vapor sobresaturado. Bueno, jóvenes, con esto ya hallamos, en realidad, cuál es la temperatura, podemos hallar B sub F, B sub G, con A 110 grados Celsius. ¿Cuál es la presión? Bien, hemos encontrado de que en tabla, ese volumen de vapor saturado, planteado, corresponde a esta temperatura y a esta. Ya, entonces, tenemos la temperatura de 110, y tenemos la presión en megapascal de 0,14. Bien, con estos datos, ustedes se van a donde están recibiendo el problema, acá, en su dibujo, para la condición 2, y tenemos lo siguiente. Esta es la presión en megapascal. Que hemos cerrado de tabla, en kilopascal, se multiplica por mil. Bien, 0,14,23,8. Bien, ahora sí. Bien. Y la temperatura es de 110. Bien, y eso es donde hemos sacado, de tabla. ¿Qué más puedo? Sabemos que la calidad es 0,5. Y además de ello, tenemos que encontrar B sub F y B sub E. Bien. Nos vamos acá. B sub F y B sub E. Bien. Lo vamos a copiar acá. Bien. ¿Para? B sub E. B sub E. Vale, parece que es para menos de polvo, pero me está cayendo. Yo espero que es una de estos valores. vamos a cortar y ya ahora si bien estos dos valores igual los voy a encontrar de tabla B sub F B sub F 11 B sub F bien nos vamos a a la tabla nuevamente ya ya y tenemos 110 acá abajo y tenemos los valores ya bien tenemos este valor que corresponde a líquido saturado y este otro que corresponde a vapor a vapor saturado uno líquido y el otro vapor ya bien entonces con esto ya tenemos todos los datos en este sistema B sub F B sub F B sub F cortar ¿Listo? ¿En qué está expresado esto? en metros cúbicos por kilogramos de agua bien entonces ya ustedes como pueden ver ya en el dibujo tenemos todo todo lo que concierne a esto bien cálculese la presión final del proceso entonces la respuesta es de que la presión final corresponde a 142,38 kilopascal es decir que se redujo de 300 kilopascal a 142 ¿Alguna pregunta jóvenes o duda ¿Está claro? hola sí, sí ingeniero está claro ya bien para terminar la clase voy a sacar un problema ya a ver si lo encuentro un ratito evaluación acá bien voy a compartir un word bien joven les voy a mostrar la importancia que tiene el uso de las tablas por ejemplo esto de acá es un examen que está en los libros ya yo lo he lo he tomado varias veces dice para el agua determina las propiedades faltantes y las dimensiones de fase en la siguiente tabla esto es un regalo de navidad y hasta el próximo ¿cómo lo podemos resolver? pero este de aquí ya este de aquí implica un razonamiento similar al problema que acabo de explicar este de acá como les digo un regalo ¿cómo se le suele? bien nos vamos a ir al Excel vean fíjense ese problema que tomé de examen el Excel bastante ok aunque aparentemente pareciera ser un regalo de navidad como digo el que no sabe de la tabla de navidad de la tabla ahí está listo bien nos vamos acá así ya y empezamos a resolver este problema nos dice temperatura de 50 y tiene este volumen específico no tiene valor de X y nos dice que desplieguemos la fase ¿ya? ¿alguien de ustedes puede decirme de qué se trata la primera puede ser un líquido comprimido puede ser un vapor sobresaturado ¿cómo puedo saber? ¿ya? ¿qué es lo que hago jóvenes? buscar en las tablas licenciados muy bien pero para facilitarme ese trabajo ¿qué puedo hacer? ¿ya? siempre ayúdense con la gráfica ¿dónde está? ya lo voy a poner acá ayúdense con esta gráfica siempre fundamental esto de acá cambiar esto también voy a dejar esto esto vamos a borrar voy a poner acá por acá este bien en primer lugar tenemos una temperatura vamos a poner P1 acá la primera pregunta es de 50 grados y tenemos el volumen específico de entrada ese valor es grande ese valor es grande porque no puede ser un volumen de líquido saturado donde pone esta línea roja ¿por qué? porque estos valores son C20000 pero este de aquí ya tenemos de 7.72 bueno ¿qué es lo que hago? voy a ver si se trata de de un vapor saturado vamos a ver a 50 grados Celsius entonces me voy a la tabla ya nos vamos a la tabla de temperatura presión y aquí tenemos temperatura aquí tenemos 50 aquí tenemos a 50 tenemos la presión el volumen y la de vapor saturado oh ay Dios mío a ver bien como dijo su compañero nos vamos a la tabla ya aquí 50 y luego estos datos hasta acá ¿listo? entonces me voy aquí y espero que al tiro me digan ustedes de que se trata con solamente ver los valores ¿listo? bien fíjense lo que tenemos acá en la tabla en primer lugar tenemos la temperatura luego tenemos la presión como es la primera tabla esto está expresado en kilopascados ya entonces lo voy a cortar acá lo coloco aquí y este valor está en kilopascados K P A ya ¿listo? bien entonces ¿cuánto es el volumen de líquidos saturados? el volumen de líquidos saturados es este valor me ven 50 presión este es de líquidos saturados el B sub G es este valor y este valor de acá ya es el de vapor saturado bien ¿de qué se trata el la pregunta uno ¿de un líquido saturado o un vapor saturado de qué se trata? a simple vista ya ya se sabe que pero si ustedes no se ubican en la tabla ya tenemos de qué el volumen que tiene este sistema a 50 grados celsius donde está la tabla o la pregunta es de 7.72 metros todos bien número muchos decimales ahí está bien ya ¿de qué se trata jóvenes? qué panada se trata de un vapor húmedo este valor de acá ya está es menor a 1 ya y es mayor a 0 estamos dentro de esta curva este valor es menor a B sub E y es mayor a B sub E entonces entonces fíjense este de acá se trata de un vapor húmedo entonces aquí la respuesta sería donde está vean la presión la presión es igual a 12 coma tanto 12 coma 825 kilopascal kilopascal me pide el título para encontrar el título ya ya identifique de que se trata de un vapor húmedo encontré esos valores y consiguientemente reemplazo en esta fórmula y al empezar en esta fórmula esta de acá y esta de acá y hay un título me vengo aquí bien el valor es 7.70 igual B sub F es 0.00 10.12 ya y terminamos este problema B sub G es 12.00 que entregó y B sub F este valor bien entonces ya resolvimos el primer valor del cuadro de de ese saldo entonces aquí X es igual de un solo saque vamos a ver el resultado bien entonces de un solo saque esto es igual a esto en este valor aunque puedo despresearlo este dividido entre este valor y su diferencia con este otro bien entonces el 64.16% está en estado de vapor en este sistema a esa temperatura y a esa tensión listo con esto completamos el valor A B 65 que nos pide en el examen bien esa es la forma de resolver ahora bien mañana es mi última clase de uso de tabla le voy a enviar hoy esta hoja en el centro que vean practiquen ya bueno jóvenes al grupo de whatsapp por favor con una tensión cámara para el control de asistencia y que perdón no sé por qué mi cámara cuando estoy en zoom no me permite habilitarla ya es desde el módulo pasado ¿quién es usted? Paula Villarruel Inge Marcelo Bonilla ¿cómo me dijo? Paula Villarruel Paula Villarruel usted llegó al centro si uno conmigo creo no si el anterior modo lo lleve con usted sí bueno voy a intentar activar en otro celular porque no sé en este no me permite ya instalado y desinstalado y no sé por qué lo bueno es que me avisó porque para el control de asistencia ayer no sé qué pasó muy rápido y ahorita ya ya llegué a la mitad miércoles eso vamos a tener que hacer tres cartugas entonces una más bueno que llegue a veintiocho veintinueve está bien treinta ya después es un martirio con el ensayo bueno jóvenes que les vaya bien que tengan un buen descanso jóvenes ya ingeniero un plausito ya puede subirlo lo avanzado el excel para poder ir viendo practicando tal vez sí lo que les decía este excel primero que haga el control de asistencia elimina estas figuras que estoy tomando y se lo envío al grupo de whatsapp de aquí una hora y media ¿listo? ya gracias ingeniero el grupo de whatsapp lo voy a enviar ya perfecto muy bien jóvenes estén atentos bueno que tengan un buen día jóvenes buen descanso gracias pasen bien